siempre fieles, ¿no? Por eso son traidores. Entonces, yo solo tengo una duda, que es si ese líder va a ser un actual siervo de Pedro Sánchez. Esa duda la... Bueno, creo que es casi seguro. Pero lo que es del todo seguro es que los que le aupen, los que le apoyen, van a ser los servidores, los que antes, los que ahora mismo en este momento, son los servidores más viles del gran señor, ¿no? Pero sigue siendo una pena. Porque yo creo, de verdad, que el socialismo es una ideología equivocada, profundamente equivocada, sobre todo en su forma de entender cómo funciona la sociedad. Pero dentro de este planteamiento entiendo que hay socialistas de buena intención, profundamente equivocados, pero hay socialistas de buena intención. Pero no tiene nada que ver con esta banda. O sea, esta banda no es que ya hayan apoyado una doctrina equivocada. Han provocado a un tipo que saben perfectamente que es... Tenemos a nuestros abogados aquí. Les puedo llamar. Bien, que es de una conducta dudosamente moral y difícilmente legal.